Estos son los tips que debes tener en cuenta para grabar un buen video con tu celular. Lo primero que debes hacer es limpiar con un trapo suave la cámara de tu celular. En donde estés, busca un lugar que no tenga demasiado ruido. No te hagas nunca delante de una ventana, eso va a generar un contraluz y se va a ver terrible. Opta por encender las luces del lugar en el que estés. En medio de lo posible utiliza un manos libres y de ser posible utiliza un selfie stick con trípode o improvisa como darle estabilidad a tu celular. Graba siempre con tu celular en forma horizontal, nunca vertical, siempre horizontal. Busca un buen encuadre, no te acerques ni te alejes demasiado. Equilíbrate con los bordes y siempre mantén tu celular frente a ti. Recuerda mirar fijamente a tu cámara, nunca mires hacia otro lado o hacia tu pantalla, eso te hará ver muy raro. Por último, si debes moverte debes dejar de hablar. Y al regresar al cuadro, mirar fijamente a la cámara y retomar la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!